El Comandante Fidel El Comandante Fidel Nos llega tu estrella de gigante El Comandante Fidel Desde lo rojo implacable Y la blancura intachable Nos llega tu estrella de gigante Vas junto a tu pueblo combatiendo la miseria Desde lo más hondo que nos brinda su nobleza Porque solo junto a ti Ella se sabe eternar Vas junto a tu pueblo desarmando desencuentros Desatando amores que nos lleven a tu vuelo Para poder habitar Entre tus sueños Vas junto a tu pueblo combatiendo la miseria Desde lo más hondo que nos brinda su nobleza Porque solo junto a ti Ella se sabe eternar Vas junto a tu pueblo desarmando desencuentros Desatando amores que nos lleven a tu vuelo Para poder habitar entre tus sueños Desde el cuento más fecundo Y el mar más profundo Nos llega tu sabio camino Desde el azote inmemorial Y los intentos de acabar Nos llega la luz de tu semblante Vas junto a tu pueblo generando un buen silencio Para recordar hoy y mañana tus consejos Que nos lleven hacia tus pensamientos Vas junto a tu pueblo creando generaciones Ellos por lo que van repartiendo sus dones Con virtud y semejanza a tus colores Vas junto a tu pueblo generando un buen silencio Para recordar hoy y mañana tus consejos Que nos lleven hacia tus pensamientos Vas junto a tu pueblo generando un buen silencio Vas junto a tu pueblo creando generaciones Ellos por doquier van repartiendo sus dones Con virtud y semejanza a tus colores Con virtud y semejanza a tu pueblo generando un buen silencio Querido Fidel Donde quiera que estés Sé que nos escuchas Te escribo esta carta en nombre de millones de venezolanos y venezolanas Y de los países del alba Que nos sentimos inspirados por tu lucha revolucionaria Por tu valentía Por tu patriotismo Por tu liderazgo Por tu fuerza Por tu entereza Por tu incorruptibilidad Por tu compromiso con la justicia social Por el amor a tu pueblo Por el coraje de haber sido capaz De instaurar un verdadero Estado socialista En las propias narices del imperio Y por sobre todo Por la trascendencia que ha tenido la revolución cubana En los movimientos de liberación de pueblos enteros En distintos continentes del mundo Aunque le moleste el imperio La revolución cubana ocupará un lugar privilegiado En las páginas de la historia de la humanidad Tú, Fidel Te has convertido Junto a Chávez y al Che En un ser inmortal Tus ideas y tu espíritu Ya han trascendido más allá de lo inimaginable Tu poderosa figura Se ha convertido en el símbolo De la resistencia de los pueblos En la esperanza De cualquier nación pequeña De independizarse Y defender su soberanía Del yugo de las potencias imperiales Por eso Tu llama Arderá en los corazones Y en el espíritu guerrero Y revolucionario De todos aquellos Que se atrevan a luchar Genuinamente Por la liberación De los que oprimen a las mayorías Tú, Fidel Fuiste el primero Que se atrevió a desafiar Al poderoso imperio norteamericano Y a demostrarle al mundo Que es posible sobrevivir En paz Y en armonía Fuera de la nefasta órbita Del capitalismo salvaje Gracias a tus ideas A tu liderazgo A tu empeño Y también a la lealtad Y la fortaleza Y la interesa Del pueblo cubano Que siempre te acompañó Se logró construir Un estado socialista Que de no ser Por los criminales Obstáculos del imperio Pudiera haber sido Casi perfecto Más importante aún Fuiste capaz De moldear A una sociedad Nueva Con valores socialistas Solidarios Y de justicia social Ese es otro De tus grandes legados El pueblo cubano Es un pueblo consciente Valiente Formado Libre Unido Independiente Verdaderamente independiente De principios ideológicos Inquebrantables Profundamente socialista Todo ello A pesar de las penurias A las que he estado Obligado a soportar Por culpa de un bloque De imperial Inhumano Y asesino La heroica revolución cubana Que tú impulsaste Y que aún hoy Se mantiene incólume Ha servido de inspiración Y fuerza A millones de personas Alrededor del mundo No solo en América Latina Sino también en otros continentes Incluyendo Asia y África Si no hubiera sido Por la presencia Y la ayuda Prestada por Cuba Muchos pueblos africanos Seguirían siendo hoy Día Esclavos En su propia tierra Solo conociendo La historia De liberación Librada en África Se puede entender La verdadera Trascendencia De la revolución cubana En ese continente Gracias también A la revolución Que tú Y tus compañeros de lucha Lograron impulsar Y que ahora replican Otras revoluciones heroicas De América Latina Se cambió el destino De los pueblos De nuestra América Como alguna vez Afirmara Che Guevara Ahora sí La historia Tendrá que contar Con los pobres De América Latina Con los explotados Y vilipendiados Que han decidido Escribir ellos mismos Para siempre Su historia Tú Fidel Fuiste como un padre Para nuestro comandante Chávez Él siguió con éxito Tu mismo espíritu De rebeldía Y emancipación Y gracias al ejemplo La experiencia Y la solidaridad De la revolución cubana Chávez supo iniciar Y conducir Por muchos años La revolución bolivariana Un proceso revolucionario Con nuestras propias Particularidades Y que hoy Luego de 18 Largos años Sigue en pie de lucha Tratando de construir El socialismo venezolano Mientras hacemos frente A las peores amenazas Y al asedio Del imperio norteamericano Hoy la revolución bolivariana También sufre La desesperada soberbia Del imperio Nuestra revolución Vive momentos difíciles Momentos como los que vivió Cuba Durante el periodo especial En los años 90 Después del derrumbe De la Unión Soviética En ese momento Fidel Tu liderazgo Y tus palabras De aliento Del pueblo cubano Fueron cruciales Permíteme recoger Un extracto De aquel mensaje En aquel momento Dijiste Estamos en un periodo Especial Un periodo difícil El más difícil De nuestra historia Porque nos hemos tenido Que quedar solos Frente al imperio Solitos Y que hacía falta Para quedarse solos Frente al imperio Hacía falta unidad Pero hacía falta valor Hacía falta patriotismo Hacía falta espíritu revolucionario Un pueblo débil Un pueblo blandengue Un pueblo cobarde Se rinde Y vuelve a la esclavitud Pero un pueblo digno Un pueblo valiente Como el de nosotros No se rinde No vuelve jamás A la esclavitud Hoy tus palabras Fidel Nos dan mucha fuerza El pueblo venezolano Y me permito Pedirlas prestadas En esta hora se haga Para levantar la moral De mis compatriotas Los venezolanos Y venezolanas No nos quebranemos Nuestra revolución No se va a derrumbar Por los ataques Del gobierno De los Estados Unidos Ni por las conspiraciones De la CIA De Almagro Y de algunos gobernantes Latinoamericanos Que han decidido Vender hasta el alma De sus pueblos Y a la unidad Latinoamericana A cambio de una falsa amistad Por parte del imperio El pueblo venezolano Seguirá manteniendo Su fortaleza Como hasta ahora Lo ha venido haciendo No seremos débiles Ni blandengues Ni cobardes Mantendremos la unidad El valor El patriotismo Y el espíritu revolucionario Que tú Chávez Y nuestro libertador Simón Bolívar Nos enseñaron Ustedes abrieron Una brecha de luz En el horizonte Y ya jamás Habrá Ni podrá haber Vuelta atrás ¿Qué le vamos a hacer Fidel? A los revolucionarios Nos tienen miedo Nos atacan Porque nos temen Pero te tenemos Buenas noticias Fidel Los tiempos cambian El mundo sigue en movimiento El contexto internacional Actual es otro Y nuevas Y poderosas fuerzas Internacionales Se agrupan Para independizarse De la dictadura Imperial De los Estados Unidos Hoy El imperio Norteamericano Ruge Porque su hegemonía Agoniza Y comienza a tambalearse Ya ha comenzado A quedarse solo Ya al imperio Le queda poco tiempo Para caer Y tú Has quedado absuelto Por siempre Por la historia No solo por tu valentía Al desafiar Al más criminal imperio De la historia De la humanidad Sino por haber ayudado A liberar A tantos pueblos Ahora Fidel Detrás de la revolución cubana Seguimos masas enteras Dispuestas a conquistar Nuestra libertad Y nuestra independencia Sin armas Sino con nuestras ideas Con nuestras conciencias Esas conciencias Que tú Y tu lucha Ayudaron a despertar Hasta la victoria Siempre Comandante Fidel Su nombre es Pueblo Y es que eso es Fidel Pueblo Parte esencial En el pensamiento Revolucionario Del comandante Fue el internacionalismo Y la solidaridad Y en 1959 Fidel señalaba Que la revolución Debe aspirar A toda relación Amistosa Con los pueblos Del mundo En 1998 Nuestro comandante Diría Por encima de todo Soy internacionalista Y no me resigno A la idea De una justicia Aislada Que la justicia Esté en Centroamérica En Sudamérica Esté en África Esté en Asia Primeramente Quiero agradecer Por la invitación Me siento Muy contento De estar Entre amigos Amigos Con los cuales Compartimos Nuestra visión Del mundo Muchas cosas Sobre la importancia Del comandante En jefe De la revolución Y de su grandeza Se han dicho Mucho mejor De lo que yo Pudía decir Déjenme solamente Decirles Que él sigue siendo Una gran fuente De inspiración Las dificultades Obstáculos Y las escasas Posibilidades Fueron para él Solamente nuevas formas De impulsar Con más contundencia El trabajo Y de eso Podemos aprender mucho Las tres oportunidades Que tuve de ver Y escuchar a Fidel Estarán siempre Guardadas En mi memoria Yo crecí Estoy en el seno De una familia Antifascista Y mis raíces Están en Hungría Desde mi juventud He participado Activamente En la lucha Contra el apartheid Contra la guerra De los Estados Unidos En Vietnam Y en otras luchas Dentro de la militancia En el partido comunista Cuando la unión soviética Se desintegra Y frega Nosotros Algunos miembros De la asociación Feco cubana En mi ciudad Yönchöping Nosotros Vimos la importancia Y la necesidad Histórica De la sobrevivencia De una Cuba Libre y socialista Fundamos entonces Una asociación local Que desde el principio Fue muy activa Y desde entonces Mi primera prioridad Ha sido la soledad Con Cuba Y con las luchas radicales En América Latina Y déjeme decir Algunas palabras Sobre el movimiento Que represento Y del cual Desde la primavera pasada Soy su presidente La asociación Feco cubana Con sus más De mil cuatrocientos Miembros Alrededor De todo el país La asociación Es sin ninguna Comparación La organización Más grande De Suecia Que se solidariza Con Cuba Y América Latina Como asociación Solidaria No queremos Solamente Trabajar por Cuba Sino también Por Venezuela Y por los demás Países de Alba En ese marco Quiero retirar A los representantes De esos países A que participen Y apoyen A nuestros grupos Locales Alrededor De toda Suecia Vían esto Ahora Desde ya Como una invitación A expresar Nuestros puntos De vista Comunes Hace algunos días Volví Junto Con el secretario Internacional De la asociación Martin Estelin De una reunión De solidaridad En Sofía Bulgaria Fue Una reunión Muy exitosa Y productiva Donde participaron Representantes De 25 países Muchos de los Allá Representantes Eran de mucha importancia Como los embajadores No solamente de Cuba Sino otros de Venezuela Y además Los embajadores De Rusia Palestina Y otros Como es obvio El trabajo central Fue alrededor Del bloqueo Y la próxima semana Viajamos Vanya Ramírez Martin Estelin Y yo a Bruselas Para hacer trabajo Político Dentro del Parlamento Europeo Contra el bloqueo Y las sanciones Contra Cuba Y Venezuela Una de las cuestiones Más importantes Que se discutieron En la reunión En Sofía Era de la Fortalecer La solidaridad Con Venezuela Algo Que nosotros También Podemos hacer Y queremos hacer Aquí en Suecia Lo más importante En el trabajo De la asociación Seco-Jugana Es informar Sobre lo que pasa En realidad En Cuba Y sobre la importancia Que Cuba Tiene Por toda la humanidad También Es sumamente importante Confrontar De una manera Efectiva Las mentiras Calumnias Y hostilidades De la clase dominante Confiamos En que Cuba Con el espíritu Y fortaleza De Fidel Seguirá luchando Y que no Claudicará Y por nuestra parte Prometemos No Claudicar Viva Fidel Viva Viva Fidel diría Un pueblo No es nada Sin decor Sin independencia Sin dignidad De los revolucionarios Es la patria Y la independencia Son Los que están Encargados De defenderla Comandante En jefe Un año Ha transcurrido Desde que Con su voz De tempestad Raúl nos informaba De tu partida Están vivas En mi retina Las imágenes Del armón Frente a nosotros Repitiendo El camino De la victoria Aún escucho Los víctores De tu pueblo Aguerrido Convocado Una vez más Por ti Sumido En el dolor Pero con la mirada Hacia el futuro Como nos enseñaste Como solo tú Podrías hacer Desde siempre Seguro de tus razones Que eran las razones De tu pueblo Emprendiste El salto Al infinito Esa mañana Fría Saliendo De Siboney Después te condenaron Pero no importó Sabías que la historia Te absolvería Y la historia Te absolvió Siempre tuviste fe En tu pueblo En la victoria Y en el futuro Luchaste para hacer Una revolución Verdadera Y no una caricatura De revolución Y tu pueblo Confió en ti Te lo dijeron Vas bien Fidel No olvidaste La autoestima Perdón Nos devolviste La autoestima Como un pueblo Nos diste Decoro Y dignidad Nos enseñaste La nueva libertad Y mantener La independencia Supiste Supiste que tu pueblo Como los mambices Del 68 Y del 95 No temblarían En Girón Ni en la crisis De octubre Que resistirían Con dignidad Y valentía A la mayor potencia Del mundo Supiste que Ese pueblo Heroico Lucharía Por la patria Y por el socialismo Hasta la victoria Siempre Nos enseñaste A no arrepentirnos Nunca del heroísmo Ni de la justicia Sabías Perdón Sabías que tu pueblo Jamás podría ser vencido Que cuando se hable De revoluciones Y cambios sociales Verdaderamente Profundos Nadie podrá olvidar El legado De los revolucionarios Cubanos Y las ideas De los comunistas Cubanos Como prueba De transformación Socialista Les enseñaste A luchar Por la justicia Entre los seres humanos A trabajar Por la educación La cultura Y la salud De todos Nos mostraste La fortaleza De la unidad Por encima De todo Eras internacionalista Mandela Supo que siempre Estuviste a su lado Y Namibia Fue libre Y Angola Es soberana Y Bambela Te agradeció Por cuidar De sus enfermos De sus huérfanos Y heridos Y el mundo Te agradece Por médicos Y maestros Pero sobre todo Por tu Incondicionalidad En la lucha De los desposeídos Por un mundo mejor Y se restalvecieron Las relaciones Pero no Pero nos alertaste Sobre el hermano Obama Si Porque nos reflexionaste Hasta el final Cuando pasaron Preguntando A quien avisar En caso de muerte La posibilidad real Del hecho Los golpeó A todos Y aprendiste Que era posible En una revolución Verdadera Y que además Era una temible Cotidianidad Si el vecino Tiene instintos Criminales Y llegaste Al otoño Y dijiste Que serías Ya pronto Como los demás Pues a todos Nos llega Nuestro turno Pero la muerte No te preocupaba Porque supiste Cumplir con tu deber Estamos tan acostumbrados A caminar De tu mano Que caminar Solo nos espanta Pero el dolor Se convierte En fortaleza Cuando escuchamos A nuestra A nuestra Madre Combinándonos Al empine Y seguimos La ruta Recorriendo Tu huella Tú dijiste Que los hombres Podían morir Pero que Ni su ejemplo Ni sus ideas Morirían jamás Y nos dijiste También Que queda mucho Por hacer Todavía Quedan tu ejemplo Y tus ideas Sí Tenemos mucho Que hacer Juntos Todavía Porque en este Pacto secreto Entre nosotros Pueblo Y tú Quedamos de acuerdo Que yo soy Que yo soy Tú Contemplanos Fidel Contemplamos Fidel Con optimismo El futuro Hoy Porque en él Te vemos A ti Hasta la victoria Siempre Viva Fidel Viva Viviremos Siempre Luchando Por la justicia Social Entre los seres Humanos Conscientes De que nos Tocó vivir La época Más crítica De la humanidad Cantando Hoy a Fidel Tenemos nuevamente A Javier Castro Quien a continuación Nos interpretará Visitas Desde lo profundo Ese misterio Infinito Nuestros muertos Nos visitan Con sus múltiples Coloridos Llenos Calcinantes Amamantando Silencios Entretengan Cristalinas sendas Por la nítida Oscuridad Del tiempo No buscan Morada En la vía Larga Ni calor Abundante En el recuerdo De un hombre Ni caricias Mundanas En estas viejas Palabras Van llenando Agujeros De la mente Con sus miedos Sentencia Fatal Y en el recuerdo A luna Luna, 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 luna Luna, 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 luna Luna, luna, luna Luna, luna, luna Luna, 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 luna, luna Lo que siglos siguen ocultando Venga su eminencia con fortuna o miseria Con cariño o torpeza con luz o sombra eterna No ves que me empeño que por allá te muero Entre fuelle será Entre sueño y desvelo Entre falso y sincero Entre lucido y tonto Nuestros muertos van pariendo Tu boca encada el texto Rebelde ante la ley humana No ves que me empeño que por allá te muero Entre fuelle será Entre sueño y desvelo Entre falso y sincero Entre lucido y tonto Nuestros muertos van pariendo Tu lógica en cada intento Rebelde ante la ley humana Cuando en su interpretación en el séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba Fidel señalaba que Que eran las ideas De los comunistas cubanos Como prueba de que en este planeta Si se trabaja con fervor y dignidad Se pueden producir los bienes materiales y culturales Que los seres humanos necesitan Cuando Fidel expresaba esto Hacía no solo un recuento de la historia revolucionaria del pueblo cubano Sino además Trazaba la línea hidrodeca del futuro de nuestro país Cuba Fue la última colonia de España en América Latina Y hoy Es el bastión más sólido del socialismo del mundo La primera guerra de independencia de 1868 Despectó el patriotismo efeporoso del pueblo cubano en general Organizándose el primer gobierno en la Manigua El espíritu cubano se manifestó nítidamente a través de Maceo En la protesta de Barahua Bajo la guía de Martí El pueblo cubano se levantó en armas en 1895 La contienda se organizó bajo la dirección de un partido El cual dirigiría la revolución La lucha por nuestra independencia en este periodo Nos llevó a nuestro primer enfrentamiento con el Coloso del Norte El cual se inmiscuyó en la guerra arrebatándole la victoria a los mambises La guerra imperialista culminó con la ocupación militar de Cuba, Filipinas y Puerto Rico A Cuba se le consiguió la independencia formal el 20 de mayo de 1902 Con bases navales norteamericanas Y con la enmienda constitucional impuesta Que entre otras cosas daba a Estados Unidos el derecho de intervenir a Cuba Se instauraría así la neocolonia Yankee en nuestra patria Las inversiones de Estados Unidos en Cuba en 1896 ascendían a 50 millones de dólares Y se elevaron a 160 en 1906 Y a 250 millones en 1911 Y a 1200 en 1923 Que incluían la propiedad de las tres cuartas partes de la industria social de la cubana Los gobiernos corruptos y las intervenciones que se sucedieron en las primeras décadas De las repúblicas neocolonizadas Cumplieron la misión de entregar al amo las riquezas del país Las mejores tierras agrícolas Los centros asesoreros más importantes Las reservas minerales Las industrias básicas Los ferrocarriles Los bancos Los servicios públicos Y el comercio exterior Todo ello pasó al ferrio control del capital monopolista de los Estados Unidos La economía creció deformada La economía creció deformada y con absoluta dependencia a los intereses norteamericanos Nuestro país se convirtió en un suministrador de azúcar a bajos precios Una reserva para el abastecimiento seguro en caso de guerra Y un mercado más para los excedentes financieros a la producción agrícola e industrial de los Estados Unidos La corrupción más increíble se estableció como práctica habitual en la administración pública Las facciones políticas del servicio de los intereses extranjeros Se repartían a su turno las prebendas y los cargos públicos Los fondos para obras públicas, educación y salud Eran malversados escandalosamente La miseria, el alfabetismo y las enfermedades Proliferaban a lo largo y ancho del país Todo el aparato de fuerza de la administración, el parlamento y el poder judicial Existían únicamente para servir a los intereses de los monopolios yanquis, terratenientes y burgueses La prostitución y el juego florecían por todas partes Esa era nuestra Cuba El sistema capitalista nos oprimía y nos explotaba Frente a esto, la lucha por la independencia definitiva de Cuba continuaba Balinho y Meya fundaban con un puñado de hombres el partido marxista-ranista de Cuba en 1925 En los combates eróticos de nuestro pueblo contra la tiranía machadista En la década del 30, nuestra casa obrera dirigida por los comunistas jugó un papel ya relevante En agosto de 1933 es derribado el gobierno de Machado Que no pudo resistir el empuje de la huelga general revolucionaria Le sucedió un gobierno anónimo y confuso producto de la intervención yanqui Se constituyó un gobierno provisional revolucionario de corte nacionalista Con la influencia destacada de una ala antiimperialista dirigida por Antonio Guiteras En 1952 irrumpe en la escena el fatídico golpe militar del 10 de marzo La respuesta revolucionaria no se hizo esperar En 1953, Fidel, al frente de un comando revolucionario, asalta el cuartel Moncada En su alegato de defensa, Fidel proclamaría como autor intelectual del asalto a José Martín Dando continuidad al proceso independentista iniciado en 1868 y continuado por Martín en 1895 A los 5 años, 5 meses y 5 días del asalto a Moncada, triunfó la revolución cubana Fidel sintetiza el pensamiento revolucionario cubano en torno a la necesidad de autodeterminación Independencia y justicia social que Martín había cristalizado en su ideario Al arribar a la capital de la república el 8 de enero de 1959, expresaría Fidel Estamos en un momento decisivo de nuestra historia La tiranía ha sido derrotada La alegría es inmensa Y, sin embargo, queda mucho por hacer todavía No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil Quizás en lo adelante todo sea más difícil Llegaba el momento de cumplir las promesas del Moncada El 3 de marzo de 1959, se dispó de la intervención de la compañía cubana de teléfono Monopolio yanqui implicado en turbios negocios con la tiranía contra los intereses del pueblo El 6 de marzo, se dictó una ley que rebajaba hasta el 50% de los onerosos actividades que pagaba el pueblo Medida que respectó gran entusiasmo en la población urbana Y suscitó verdadera conmoción en los medios burgueses Más adelante el 21 de abril Se declaran de uso público todas las playas del país Suprimiendo el exclusivismo y la odiosa discriminación establecido por la burguesía en muchos de estos centros El 17 de mayo se dictó la primera ley de la reforma agraria Este paso resuelto, necesario y justo Nos enfrentó directamente no solo a la oligarquía nacional Sino también al imperialismo Pues muchas empresas norteamericanas poseían considerables extensiones de tierras más fértiles Del país dedicadas entre todos a la plantación de cañera El 20 de agosto del 59 Son rebajadas las tarifas eléctricas poniendo fin a los abusos de otro poderoso monopolio imperialista Aparte de las medidas señaladas Que se aplicaron en el corto espacio de unos meses La revolución desde los primeros instantes dio paso para enfrentar el terrible azote del desempleo Y prestó especial atención a la lucha por mejorar las pésimas condiciones de la educación y la salud pública Miles de maestros fueron enviados a zonas rurales Y numerosos hospitales comenzaron a ser construidos en los más apartados rincones de nuestros campos El juego, el tráfico de drogas y el contrabando Fueron suprimidos radicalmente A lo que más tarde se dirían los pasos necesarios para eliminar la terrible prostitución En relativamente poco tiempo Se comenzó a trabajar con éxito en la erradicación de los barrios indigentes Que tanto abundan en las grandes ciudades de América Latina Poco a poco desapareció Muchas gracias Poco a poco desapareció la bendicidad Y no fue visto más el espectáculo de niños abandonados y descalzos pidiendo limosnas en nuestras calles La revolución cubana se distingue por el exactamiento a la educación La autoestima popular, la cultura y la conciencia socialista No como reflejos mecánicos de la historia Sino dimensiones fundamentales de la historia Y la lucha de clases y la batalla por la hegemonía Este proceso nos llevaría a una confrontación directa con el imperio norteamericano Pues no solo afectaban sus intereses en la isla Sino que Cuba con su ejemplo impactaba en todo el continente Y aún fuera de él Trayendo vientos de libertad en la cálida de África Cuba se enfrentaría a muchas vicisitudes a lo largo de estos años Y sobreviviría a la caída del campo socialista Y a los embates del periodo especial Esa titánica lucha La llevó a cabo el pueblo cubano bajo el liderazgo de Fidel Siempre con la mirada hacia el futuro Y la decisión incaudicable de no rendirse Este pensamiento de futuro de Fidel se plasma en los documentos del último congreso de nuestro partido En él se desarrolla la conceptualización del modelo económico y social del pueblo cubano De desarrollo socialista Allí se señala que la sociedad cubana se encuentra en el proceso de construcción del socialismo Como alternativa viable para superar el capitalismo Proceso prolongado de profundas transformaciones que se basa en la participación de todo el pueblo En este modelo, la propiedad socialista de todo el pueblo es imprescindible El proceso revolucionario ha forjado elevados valores y principios éticos Con un pueblo unido Con vocación de soberanía e independencia Con una sociedad civil socialista Preparada para su autodefensa La cual respalda mayoritariamente el modelo social bajo la guía del partido Modelo que a su vez garantiza la universalidad de su política social y su desarrollo científico Compañeros A un año de la desaparición física de nuestro comandante Miramos el futuro con confianza A la luz del ideario que nos legó Sus ideas están presentes en nuestro partido En la sociedad en pleno En la cultura En la educación En la medicina En el espíritu solidario de nuestro pueblo Pero sobre todo en cada uno de nosotros Cuando me disponía a preparar estas palabras Ahora me preguntaba cómo resumir la obra de un hombre de la estatura de Fidel Sin lugar a dudas el retor inmenso Era resumir la vida de un hombre Que llevó a cabo una revolución de los humildes Por los humildes y para los humildes El que ha llevado los más elementales derechos humanos Que son el derecho a la salud y la educación a las más lejanas latitudes El que nos devolvió a Elían González Al que nos devolvió El hombre que junto a su pueblo hizo vibrar a la injusticia Aquel fatídico 6 de octubre de 1976 Y el hombre que supo no claudicar Ante la rumba del campo socialista La desaparición de la Unión Soviética Y pues si fuera poco todo lo anterior Al hombre que batalló por más de 50 años Contra el brutal bloqueo económico y financiero Que jamás se haya conocido Contra una nación Solo porque este pueblo decidió su futuro Estimados amigos A los héroes se les recuerda sin llanto A los héroes se les recuerda en los brazos A los héroes se les recuerda en la tierra Hasta la victoria siempre En 1994 Fidel recalcaría Que quien sepa cumplir con su deber No puede tener preocupación por la muerte Después de sus premonitorias palabras En el séptimo congreso del partido El 19 de abril del 2017 A 55 años de la victoria de Girón Fidel nos deja el 25 de noviembre De ese mismo año Justo 60 años después de la partida Del gama de costas mexicanas Fidel partió invicto Como diría el compañero Correa Fiel a su nombre Fidel a su pueblo Y a los necesitados del mundo A nombre de los organizadores Agradecemos la presencia de ustedes En esta solemne velada A un año de la desaparición física De nuestro comandante y jefe Y como Fidel mismo dijera En la clausura del cuarto congreso del partido Los hombres pueden morir Pero los ejemplos no morirán jamás Los hombres pueden morir Pero las ideas no morirán jamás Hasta la victoria siempre Gracias Aplausos Gracias.